a conversar con el doctor Julián Palacín, presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días, doctor Palacín. Buenos días, señor. Bienvenido. Buenos días, amigos oyentes de Radio San Borja. Bueno, este ambiente estaba, debía estar destinado desde un inicio, ¿Cuál es la situación? Bueno, desde que el presidente Fernando Belaúnde Terry inauguró el aeropuerto internacional Jorge Chávez en forma ininterrumpida todos los gobiernos pasando por el general Velasco, Alan García, Fujimori, todos los gobiernos respetaron la existencia de la sala de prensa dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez, mientras el aeropuerto fue explotado por la corporación peruana de aeropuertos de aviación comercial Corpa. Pero con el gobierno de transición, Paniagua concesiona el aeropuerto y el seis de febrero del dos mil uno ingresa Lima Airport Partner. Ese día se cerró la sala de prensa del aeropuerto internacional Jorge Chávez y la unión de periodistas de aviación que preside el legendario periodista Raimundo Hurtado fue inclusive a los organismos internacionales, cartas notariales, hizo queja a de liderazgo y nunca le contestaron. Entonces este año cuando yo fui reelecto en la comisión de derecho aeronáutico el cuatro de mayo en mi juramentación e instalación como agenda me comprometí con el colegio y con la opinión pública nacional internacional y con los medios de comunicación a revisar jurídicamente el contrato de concesión para determinar si Lima por partner tenía o no la obligación de entregar un local para los medios de comunicación dentro del aeropuerto internacional. ¿Y qué encontró dentro de los puntos establecidos? Bueno, encontré que Lima por partner durante once años ha incumplido su obligación prevista en el anexo cinco apéndice uno del contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez con entregar la sala de prensa o local para los medios de comunicación y acá hay algo que es muy delicado porque ciento cincuenta millones de pasajeros Yorca, Julián, y todos los que alguna vez hemos viajado al extranjero o dentro del país en el aeropuerto pagamos el llamado tu aeroportuario y el contrato de concesión dice que ese pago que han hecho ciento cincuenta millones de pasajeros sirve para financiar ojo gratuitamente los locales de aduana migración sanidad fiscalía policía nacional dirección de transporte y medios de comunicación es decir cobraron el TUA pero no no le entregaron a los medios de comunicación ese local para garantizar la sacrada libertad de prensa dentro de nuestro primer terminal aéreo y esto es un maltrato a los periodistas porque como usted dice los periodistas testigos indiscretos seguramente para ciertos sectores no han podido durante once años realizar su labor periodística Entonces. Bueno, si es una situación difícil porque cuando se quiere buscar un personaje determinado no hay las facilidades del caso es muy engorroso realmente esa esa cobertura. ¿Quién le permitió a Lima por par de incumplir esta obligación? ¿Y qué autoridad es la que debe de fiscalizar el cumplimiento de este contrato? Son dos. El concedente que dice el Ministerio de Transportes ahora el ministro está hablando de la segunda pista que también nos podemos referir pero no dice que durante once años ¿No es cierto? El Ministerio de Transportes a través de la dirección de concesiones nunca le exigió a Lima por partner que entregue el local para los medios de comunicación. Lo que ha originado que yo presento un escrito al Ministerio de Transportes a Ocitran que es el regulador a Indecopi al Congreso de la República y oh sorpresa todos me dan la razón y seguramente en los próximos días vamos a recuperar la sala de prensa pero no se trata solo de recuperarla tenemos que establecer las reglas claras ¿No es cierto? De que el TUA financia ese servicio nos tienen que dar una buena sala de prensa computadoras internet teléfonos y todas las facilidades para que todos los medios de comunicación que se acrediten a través de la unión de periodistas de aviación que dirige el periodista Raimundo Hurtado y que la gerente general y la periodista Rosy Guzmán puedan orgánicamente hacer que funcione la sala de prensa y que los medios de comunicación puedan informar lo que pasa dentro del aeropuerto. Sí porque realmente muchos personajes se pasan de largo y y justamente en algún momento nos dio la impresión de que eso se hacía para evitar el contacto de la prensa con algunos del anexo cinco apéndice uno de diferentes inclusive si usted ve dice otras instalaciones y servicios estos locales son considerados como como locales de de organismos públicos es decir el el app se lo debió entregar al estado y el estado se lo debió asignar a la unión de periodistas de aviación para regular una situación o regularizar una situación que se daba en el dos mil uno porque yo he estado en la sala de prensa inclusive le cuento esa sala de prensa lleva el nombre de mi padre Joaquín Palacín Romero y he estado dando conferencias y simposios y me he reunido con los periodistas para diversos temas de interés común pero en el dos mil uno se cerró. Bueno pero si bien es cierto la sala de prensa es importante que otro tipo de incumplimiento se ha detectado. Bueno. O es el único. Bueno. Es decir. Durante ese tiempo. Durante once años. Durante once años. Se han hecho cinco adendas y yo me he opuesto a la adenda tres y a la adenda cuatro porque la adenda tres prorroga la segunda pista hasta el dos mil quince lo cual a mí me parece una barbaridad jurídica pero la hicieron en el dos mil tres la segunda pista en realidad técnicamente debió estar lista en el dos mil seis por los deterioros que tiene pero bueno el contrato dijo. ¿Qué tipo de deterioros? Bueno los deterioros normales del uso ¿No? Entonces la razón de ser de la concesión fue la construcción de la segunda pista y la segunda pista el contrato decía que tenía que estar lista en el dos mil doce. Sin embargo un viceministro en el dos mil trece le ocurrió sin la sin la autorización del presidente Corpa porque yo fui presidente Corpa y nunca me consultaron esa adenda modificó la adenda y le dijo bueno Lima por partner puede hacer la segunda pista en el dos mil quince o en todo caso no puede construirla eso dice la adenda eso debió ser fiscalizado por la contraloría debieron denunciar este a ese viceministro que firmó esa adenda pero no se hizo nada. En síntesis la segunda pista se dice que va a estar el dos mil quince tiene que construirse la segunda pista y además lo que yo reclamo del ministerio de transportes en defensa de los derechos de los consumidores que en la segunda pista se estudie la posibilidad de que tengamos un terminal de bajo costo porque los costos son muy altos para los pasajeros entre el aeropuerto internacional entonces si queremos que crezca el turismo receptivo tenemos que hacer como hizo Singapur una pequeña isla que tiene treinta y cuatro millones de turistas pero por qué porque también tiene al lado del terminal principal un terminal de bajo costo eso es lo que yo reclamo del ministerio de transportes que en defensa del interés común en defensa de que vengan más líneas aéreas al Perú negocio con el concesionario que es un buen concesionario que ha mejorado el aeropuerto. Es un concesionario porque además por varios años consecutivos ha logrado que nuestro aeropuerto sea considerado uno de los mejores de esta parte del continente. Ese premio no tiene respaldo. Yo lo he dicho publicamente. No tiene respaldo porque somos el único aeropuerto de América que no tiene sala de prensa. Ese es un premio que no tiene legitimidad. Habrá que darle el premio una vez que cumpla con la sala de prensa. No hay. Y la pista. Y la pista. No no puede ser el mejor aeropuerto si el aeropuerto de Santiago no es cierto tiene sala de prensa y el nuestro no la tiene. Los aeropuertos de provincia en cualquier parte del mundo tienen sala de prensa y por qué no quieren a la prensa dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Que me contesten. Yo reclamo la sala de prensa para todos los medios de comunicación porque este es un reclamo que le hago en nombre de todos los consumidores que pagan para tener sala de prensa. Si yo tengo un problema yo viajé hace poco a dar una conferencia a Centroamérica y un canal de televisión me quería entrevistar. No pude entrevistarme porque los periodistas no tienen para facilidad para informar dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Bien, esperemos que esto se solucione y que de todas maneras el hecho de que tengamos un título como este no significa que hayan incumplimientos de por medio. Gracias al doctor Julián Palacín, se nos ha terminado el tiempo, tenemos que ir a una pausa y regresamos.